Música Hey buenas a todos, estamos aquí en Far Cry Primal Y bueno, hace bastante tiempo que no juego Y mira, podemos construir esto, a ver No, necesitamos juegos, bueno Vale, ahora mismo vamos a ir a una misión Que... Ahora voy a ir con el hombre este El... El señor El señor loco este, a ver que nos dice Porque tenemos muchas misiones por hacer Y a ver que nos dice este hombre Que es el que nos da las misiones principales A ver Increíble Ya es que la coge, ¿sabes? No Venga ahí, tierra Se lo ve ahí sin... Sin rechistar, ¿eh? La droga La droga Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale Vale, nos ha drogado otra vez Con sangre, tierra y una cosa que salió del techo Y bueno, a ver que... ¿Qué, qué, 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 qué podemos hacer por aquí? ¿Y esto? ¿Todo ardiendo? ¿Visión de fuego? Vale Algo asustado si es Zila Algo asustado si es Zila ¿Hay un bebé? Increíble el fuego ese Pantallazo Blanco ¿Qué? Vale ¿Qué se ha recuperado de esa madera? ¡Lol! ¡Qué guapo! Fuego de Krati Y todos los Zilas temen al fuego de Krati Mantén L2 y pulsa R2 para disparar una flecha a meteoro y desatarla afuera del sol Mata cinco enemigos para cargar el fuego de Krati y ganar un poderoso disparo de tres flechas para tu siguiente disparo Después de disparar de las tres flechas volverás a una flecha a meteoro Eh... Ok ¡Lol! O sea, donde disparo va a caer un meteorito Madre mía, eso está cheta Va, va, va afuera Venga Toma Madre mía, tengo un... Tengo una... Tendible flecha Toma ¡Lol! Dios, qué guapo que está esto Venga, a tomar ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? Que le lanzo un meteorito Toma Chaval Toma Como que no hace falta casi montar, ¿sabes? Toma El meteorito Por ahí Por ahí Vale Tendible flecha Toma ¿Por qué se me pone así como rodeado de madera, tío? Bueno, me estoy rayando Vale, vale, vale La visión de fuego está guapísima, ¿eh? La hiela estaba cheta por el... Por el mazo ese que había ¿Qué es esto? Tiras una flecha y cae un maldito meteorito Toma Ok Tengo un montón de vida, tío Alanza el sol Vale, hay volcanes Ok Correcto Toma Vale Ok Ok Me encanta, tío Es como que... Salen volando Vale Treble flecha Ok Vamos por aquí Mátalo Mátalo Maldito Vale Ok Tengo que destruir esto Parece que sí Que la cinta Que visión más guapa está Madre mía Madre niña Vale Vale Estamos aquí otra vez Usa un disparo de triple para romper la luna ¿Qué dices? Por favor, eso está chetado Madre mía, me recuerda al easter egg de... De Black Ops 3 Que por cierto, ya lo hemos hecho Venga, tío, un disparo de triple, tío Vale, 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 se viene, se viene ¡Lol! Vale Hay que matarla más, ¿no? Hay que destruirla más Está guapo, tío Me encanta, tío, esta misión Es como mágica No sé dónde hay Isilas Sinceramente Isilas, yo necesito aquí Tengo una flecha que dispara meteoritos Una flecha, un arma Porque las flechas no disparan Me ha costado, ¿eh? Darle a ese No sé Vale, 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 vale Se viene Está a punto ya Falta muy poco Vale, 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 vale Piu Estás a punto de romperte Que va a hacer un eclipse, tío Lo que más temen los Isila es un eclipse O el fuego este de Trasca Como que sea ¿Dónde está? No lo veo, es que está muy oscuro, tío Vale, necesito matar más Isilas Esto de que se ve aquí como madera ¿Verdas? No sé lo que es Me raya Me quita mucha visión Vale, vale, vale Tengo una flecha terrible ¡Top! ¡Ay, mío! Que no se rompe, tío Por favor Lol, que cerca está ahora Ha cubierto todo el sol ya Estas llamaradas que se ven Eso es verdad Eso pasa en realidad Cuando hay un eclipse Pero no son tan exageradamente grandes Son las llamaradas estas solares Es que me encanta el... Tío, tío Venga, ya, tío Rúmpete ya, maldito Está vibrando el mando Bastante Ese hombre lo mato Vale, 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 vale Venga, la última seguramente Vale, ya está ¡Wonder, mira, su muerte! Increíble Te quedas ciego, ¿eh? Así Madre mía No sabía que la luna era tan grande Tío ¡Ay, Dios mío! Visión de fuego completado Increíble, de verdad Ha sido guapo Guapísimo Mágico ha sido Vale Ok, despierto ¿Lo ha pasado a un hombre este? Salva Salva Jesús Lein Dwyer Brasco Pashtal Grati 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 Másh Has Subni Apacen Hakkis Hakkis Hu Ya sé cómo se dice Hu Vamos en En este idioma Hu Vale, parece que es como que Temen que los volcanes se pongan en erupción Ya no veo muchos volcanes aquí 12 trabajos Vale Ok Eh, bueno A ver ¿Qué pides tú? Pide jaguar Eres un poco carero, ¿eh? Bueno Eh, vale Vamos a dejar por aquí El episodio de hoy Con esta visión tan guapa Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Hasta pronto Adios No No Gracias por ver el video.